¡Hola familia! ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí grabando un video más Para mostrarles cómo quedó todo este parque después de la fuerte tormenta invernal Miren, estamos ahorita aquí en la entrada de este parquecito Y quiero mostrarles, miren, esto es lo que pasa después de, precisamente de toda la acumulación de la nieve Después de un día, dos días, tres días, se va convirtiendo en puro lodo Como va transcurriendo los días, se va desintegrando la nieve De toda la acumulación que tuvimos de esta tormenta invernal Y miren, exactamente miren, miren cómo está Esta piedra, es una piedra Incluso se ve migroso, se ve lodo Y miren nada más cómo está todo Exactamente, exactamente así es como queda después de una fuerte nevada Miren Al fondo todavía se aprecia limpia la nieve Ahí en esa esquinita, miren, ahí está todo limpio Toda esta esquina Pero miren aquí cómo queda Entonces esto, esto es realmente después de una tormenta invernal Exactamente, es lo que, lo que quise compartirles con esta finalidad Porque es así como, como va quedando Miren, miren nada más Sí, miren pues este La acumulación de la tormenta invernal que tuvimos Miren ahora cómo quedó Ahora está toda frizada, está toda congelada, está todo hecho piedra Miren nada más Cómo se ve Miren, miren Miren aquí está, aquí está mi, mi bota Bueno Vamos a, vamos a tocarla No, está todo, todo piedra Por completo está piedra, miren Realmente es piedra todo esto Entonces este, pues así es como quedó Y vamos a seguir Bueno pues aquí andamos, aquí andamos Seguimos Seguimos aquí con el, con el video Miren nada más cómo, cómo se ve todo Todo el parque Y así es Así es Cuando después De las nevadas Es lo que queda Es bonito compartirles también todo esto Precisamente para Pues para ver lo que ya va Se va desintegrando de la acumulación de la nieve Miren Vamos a entrar aquí al laguito Pero con mucho cuidado Miren este caminito Es donde debemos de tener mucho cuidado Porque está muy resbaloso Pero me voy a meter mejor a la izquierda Para no resbalarme Afortunadamente traemos este, botas de nieve Y eso es lo que nos protege Pero vámonos de este lado Porque de ese lado está muy resbaloso Entonces de este lado me siento más segura Miren En el momento que vamos caminando Se escucha cómo truena Bueno vamos, vamos a caminar Miren Se escucha cómo truena la nieve Aquí venimos Miren, miren el caminito Pero esto Esto que les estoy mostrando Esto es lo más peligroso Esto es lo peligroso porque Es cuando se llega uno a resbalar Porque se patina o no Está todo frizado Este es el problema Entonces para mayor seguridad Estamos caminando de este lado Y miren nada más cómo se ve todo Entonces aquí andamos Aquí andamos Vamos a seguir caminando Vamos, vamos aquí a A mostrarle cómo está el laguito todo congelado Aquí al fondo se alcanza a apreciar lo que es la La casita de descanso Es un área para Pues para pasar en familia Para tomar fotos, videos Todo va a florecer Entonces vamos Vamos un poquito a adentrar Aquí vengo con Ale Vamos caminando Con mucho cuidado Bueno de hecho De hecho el nombre que recibe Esta área del parque Precisamente como decía Loli Es del perro Precisamente porque Precisamente de enfrente Estamos viendo una pequeña palapa La que recibe el nombre Del pabellón del perro Que es lo que le da Está dando el nombre A este pequeño pues Parquecito Esta pequeña reserva natural Y bueno pues si Efectivamente vemos que todo está Totalmente congelado Y como comentaba Loli El hielo que tenemos Bajo lo que es el manto blanco Es hielo solidificado Eso implica que es un hielo muy resbaladizo Entonces por lo tanto Hay que andar Con mucho Con mucho cuidado Es correcto como dices Alex Tenemos que caminar Y andar Y manejar Con mucho cuidado Entonces Vamos a continuar Tenemos que llegar al fondo Estamos Ya casi casi a punto De llegar Nos vamos a apurar Porque ya está Obscureciendo Vamos vamos Entonces aquí vamos Con mucho cuidado Miren nada más Que bonito Al fondo Se alcanza a apreciar El lago Todo congelado Miren Escuchen Como se Como se oye En el momento Que vamos caminando Incluso Con mucha precaución Truena mucho Miren Escuchen Aquí vamos Aquí vamos Ahí al fondo Vemos una banca Que es lo Lo emblemático De este parque Porque también se llama El parque del perro Pero también Se llama parque de la madera Porque hay columpios De madera Este Los contenedores De basura De madera Banquitas Y la La Palapa Como dice Alex Un momento Voy a acomodar Aquí la La cámara Bueno Miren Que precioso Al fondo Miren Donde les voy a señalar Todo esto Toda esta área Es el lago Miren Pero miren Que precioso Está todo congelado Miren Que hermoso Aquí están Las banquitas Que les estoy comentando Solo le voy a dar Una vuelta Antes de llegar Porque ya se está Obscureciendo Miren Que precioso Se ve Este bosque Es lo que queda De una Fuerte Y tormenta Que tuvimos De este siglo Miren nada más Que precioso Se ve Ahorita Son como Las Las Más Más o menos Como las Seis De la Tarde Y miren Entonces Vamos a ver El laguito Vamos al Lago Vamos a entrar Aquí 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 ya estamos En la parte De la De la Casita Miren Que precioso Vamos a Acomodar Miren Aquí Estamos Aquí Estamos Entonces Ahora Si Vamos a ver Lo que es El laguito Vamos a entrar En la parte Interior De la Casita Para mostrarles Un poquito De lo que es El lago No sé Si Espero Que se alcance A apreciar Porque ya Se ve Un poco Oscuro Precisamente Como estamos Viendo Al frente De nosotros Después De pasar La tormenta Como diríamos Por ahí Después De pasar La tormenta Que es Lo que sucede Bueno Pues la superficie Del lago Se empieza A descongelar Y como Podemos verlo Del lado Izquierdo El agua El espejo De agua Efectivamente Es donde Señaloli Es lo que Estamos Empezando A apreciar El manto Blanco El manto Blanco Que vemos Del lado Derecho Pues Precisamente Que es Es el hielo No es Otra cosa Más Que hielo Solidificado Naturalmente En algunas Otras partes Del país Pues se puede Caminar Sobre los lagos Congelados En este caso Y en este En este Lagito Pues lo dudo Lo dudo Lo dudo Pero en fin Eso es Muy 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 Agradable Y bueno Pues son Varias O es una De las experiencias Que el invierno Nos da Aquí en Dayton Ohio Exactamente Exactamente Miren Nada más Que precioso Se ve Exactamente Aquí Es Esta área Ya por completo Ya se descongeló Miren Que hermoso Todavía Aquí se va Es como Que si fuera Caminando Aquí va La capa De hielo Todo esto Miren Todo esto Ya está Toda Todo congelado Aún Y al fondo Vemos Hasta el fondo Hasta ahí Se ve El puente Ahorita Desafortunadamente Ya Ya casi Ya se Obscurece Por completo Pues no sé Si lo alcanzan A apreciar Hasta el fondo Vamos a hacer Un zoom Si se alcanza A ver Miren Que bonito Al fondo Vemos El puente Que atraviesa Este laguito Miren Exactamente En esta parte Aquí está El puente Y se ve Muy bonito Realmente Cuando la gente Viene a caminar En familia Pues Todo esto Todo esto Es el El caminito Atravesan El puente Y continúan Del lado derecho Bueno Quiero mostrarles O queremos mostrarles Algo Algo Que me parece Fantástico Muy Muy hermoso Precisamente Lo que estamos viendo Ahorita Al centro Al centro De la imagen Es algo maravilloso Realmente Es La caída Del sol Detrás De los árboles Detrás De una montaña Es un espectáculo Que para mi En lo particular Me fascina Me fascina La combinación De colores El tono blanco En lo oscuro Y la combinación Y la combinación De colores Entre rojito Anaranjado Y medio azul Como vemos El cielo Pues es una Es una postal Muy 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 agradable Otro aspecto Que quiero comentarles Que precisamente Detrás De lo que es El puente Hay una Pequeña Cascada En ocasiones Llega a congelarse Debido Obviamente A las bajas Temperaturas Que tenemos Pero en este caso O en esta ocasión Siento que ya Este congelamiento Se está desvendeciendo Y lo que estamos Lo que podríamos Apreciar Si podíamos verla Sería Sería Únicamente La caída De agua No una Cascada Congelada Realmente No es una Cascada Grande Es pequeña Pero pues si En fin Y en si Una cascada Bueno Vamos a pasar De que lado Un rato Para mostrarles De otro lado El laguito Miren Que precioso Vamos viendo Ahí Un avión Miren 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 Un avión Muy bajo Wow Que padre Tuvimos la oportunidad De ver el avión Efectivamente Loli Bueno pues se trata Ni nada menos Que de un avión De la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Si exactamente Que padre Verdad Alcanzamos a verlo Ojalá no se vea Borrosa la imagen Trate de De enfocarlo Pero Esperemos que no se vea Borroso Si pues aquí Estamos viendo Como ya se está Metiendo el sol Miren que bonito Esto es como Como algo maravilloso De la madre naturaleza Que tenemos Miren que preciosísimo Como se ve En los árboles secos Blanco Al fondo Todavía se ve El resplendor del sol Que se está metiendo Y Pues todo congelado Exactamente Y los colores Los colores difuminados En lo que es El centro En el centro En el centro Pues llamémosle del sol Definitivamente Si Imagínense nada más Que precioso Amarillo Un poquito rojito Todavía Se ve Cafecito Negro Y blanco Con el resplendor El resplendor del lago Con la nieve Que bonito ¿Verdad? Es una combinación De tonos En los colores Que realmente Sí Digna Digna De una postal Exactamente Exactamente Bueno Aquí andamos Un poquito tarde Queremos compartirles También nuestro día Porque aparte De todo esto Pues también Compartirles algo Andamos un poquito Tarde grabando Esto Porque Pues acaba De llegar Ale del trabajo Entonces A veces Los tiempos No nos lo permiten Y fue como Como Córrele Córrele Vamos a grabar Porque La nieve se acaba Bueno Entonces Vamos a Vamos a continuar Aquí un poquito Entonces Miren Pues aquí estamos Miren Que precioso Al fondo Vemos la casita Exactamente Aquí estamos Viendo la casita Y se escucha Un poquito De De ruido Del agua Que ya Nos agarró La noche Ya nos agarró La noche Pero Aquí estamos Viendo De 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 otro lado La La imagen Quise Quise Grabarles De este lado Nada más Para ver Y bueno Con esta imagen Nos despedimos Que cú De De To De 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 Gracias por ver el video.